Dicen que tienes un novio y que te está amenazando pues según dicen por ahí a mí pues me está velando que según dicen por ahí a mí pues me está velando todavía yo no me he muerto el muerto es el que se vela Dile al novio que tenía que me iba a encontrar candela Dile al novio que tenía que me iba a encontrar candela No es que yo sea guapeto pero por ti lo seré Si él sabe que no lo quiere que se busque otro querer que te deje tranquilita se lo digo por su bien que por encima de él y todo tú vas a ser mi mujer No es que yo sea guapeto pero por ti lo seré Si él sabe que no lo quiere que se busque otro querer que te deje tranquilita Se lo digo por su bien que por encima de él y todo tú vas a ser mi mujer ¡Gracias!